Quiero hablarles del más poderoso, calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, CIMAX, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu CIMAX. Y recuerda, CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a ContraPoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Abdel Naime, él es político. Bienvenido Abdel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va José Antonio? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para su equipo y para toda su audiencia. Muy bien, muy bien Abdel, bienvenido a ContraPoder 3.0 en esta oportunidad. Bueno, Abdel, hay una iniciativa bastante interesante, ¿no? Y de hecho acá la hemos mencionado en algunas oportunidades, que están impulsando grupos de venezolanos de los cuales tú, por supuesto, formas parte. Y quiero que empecemos por allí y que le expliques a nuestra audiencia de qué se trata esta iniciativa. Sí, bueno, fíjate, estamos hablando de una iniciativa que en el movimiento ideológico de la plataforma de derecha democrática conservadora a nivel internacional decidimos hace un par de semanas apoyar. Y es la iniciativa de la Asamblea Extraordinaria de Ciudadanos Venezolanos que se va a realizar en Cartagena en la primera semana de octubre en Cartagena, Colombia. Lo cual nos parece, nos pareció en principio una idea interesante. Por dos razones. La primera, el equipo fundador de esa idea, o de donde se dio a luz esa idea, hablaba de un esquema, en principio un esquema netamente constitucional, de acuerdo a las atribuciones que le da la Constitución de 1999 a las Asambleas de Ciudadanos y le da carácter vinculante ante todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. Pero nosotros le solicitamos a ese grupo también que abriera el espacio también para quienes consideramos y durante los últimos 22 años de pesadilla hemos venido diciendo que esa Constitución es ilegítima de origen, entre otras, por muchas razones, pero entre otras porque la Constitución del 61 no consagraba el mecanismo que se aplicó para derogar la Constitución. Entonces, en medio de esa conversación les hicimos un planteamiento interesante y a profundidad del tema de que se agregara un segundo punto que era basado en el derecho natural de los ciudadanos a defender nuestro país. Y en la amplitud que eso implica y la apertura que le da a quienes no creemos en ese traje a la medida chavista, que es la Constitución de 1991, la consideramos ilegítima. Abdel, quiero enfocarme en el objetivo principal de esta Asamblea, o sea, ¿qué es lo que ustedes buscan con esta Asamblea y quiénes estarían participando? Mira, en esta Asamblea el proyecto es que sean 300 asambleístas y se van a dividir los puntos en cuatro días de discusión y debate y un día para cada punto y un día de conclusiones. De conclusiones que en la visión nuestra, lo que hemos venido conversando, son conclusiones muy firmes para el país buscando soluciones, buscando salir de la dictadura comunista criminal y de sus cómplices. Pero también les estamos planteando a los que han venido incurriendo en esas complicidades que les vamos a dedicar un día de la Asamblea a debatir el por qué no debe haber elecciones. Algunos dirían por qué debe haber, no, el por qué no debe permitirse elecciones con un régimen comunista criminal. Incluso tenemos una cantidad de expertos en la materia que van a demostrar técnicamente los fraudes como se han hecho, los fraudes electorales como se han hecho desde el 2004 hasta el presente. Por consiguiente, no hay salida electoral donde nos han encasillado durante 22 años ese equipo de la Coordinadora Democrática, luego MUT, Frente Amplio, Socialista y Derivaciones, Alacranes, Mesita, etcétera, en una salida únicamente electoral cuando es absurdo frente a los evidentes fraudes del régimen en la materia. Ahora, también se van a discutir otros puntos a profundidad de cómo salir del régimen. Incluso hay el primer día que es una propuesta interesante en la agenda del día de la opción militar. Nosotros hemos solicitado ampliarlo a salida de fuerza basado en una cantidad de argumentos, incluso jurídicos, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo en el marco jurídico de los tratados internacionales. Ahora bien, la iniciativa está muy buena, pero la primera pregunta para ti es ¿quién escoge esos asambleístas? Mira, precisamente esa fue mi primera inquietud y mi primera pregunta. ¿Quién escoge los asambleístas? ¿Qué representatividad van a tener esos asambleístas? Porque no podríamos incurrir en lo mismo que ha hecho el régimen y la MUT. Si criticamos al régimen y a la MUT por su esquema intolerante y dictatorial, entonces evidentemente nosotros si queremos consolidar la libertad y consolidar las soluciones y consolidar un esquema distinto para el país, un esquema decente, no podemos caer en las indecencias que hemos criticado durante 22 años e incluso antes. Entonces, en medio de una lluvia de ideas, yo les dije vamos a hacer una cosa, yo creo que debemos recibir todas las solicitudes de los ciudadanos que quieran ser asambleístas o miembros de la asamblea y de las organizaciones que hay. Queremos escuchar la sugerencia de las organizaciones que hay. Y aquí está un ejemplo, por ejemplo, de una organización que a mí en lo particular me encantaría escuchar la sugerencia que es VPEX. VPEX que la preside José Antonio, mi hermano José Antonio Colina, y que yo la dirijo en México desde hace muchos años y hemos trabajado y es la organización de exilados venezolanos más grande del mundo. Claro, pero no me respondió la pregunta. ¿Quién decido? Precisamente, en el organigrama que se está haciendo, ya está la solicitud y está aprobada que se designe una comisión de alta calidad moral para hacer el filtro, evitar infiltraciones, evitar bandidos, el filtro de los asambleístas con una cantidad de características que se están terminando, que vamos a presentar el lunes de la próxima semana, cuáles son las reglas para la participación de los asambleístas, pero indudablemente que tienen que ser personas con probada calidad moral y que sean también emblemáticos en esta lucha de 22 años que ha sido tan dura, tan ardua. Ejemplo, los familiares de las víctimas, de los asesinados. Yo en lo particular estoy haciendo algunas invitaciones para que soliciten ser asambleístas a algunos amigos comunes, José Antonio, que les han matado a sus hijos, que tienen sus hermanos secuestrados por el régimen, que son presos políticos, y figura sobre todo eso, buscar lo que abunda en Venezuela, pero que ha carecido la clase política en todos estos años, que es Ciudadanos Decentes, porque yo creo que la inmensa mayoría, nosotros los ciudadanos venezolanos somos ciudadanos. Adel, yo quiero profundizar un poco en esa pregunta de cómo escogerlos, porque por lo que estoy entendiendo, la gente solicita, es decir, si yo quiero ser asambleísta, yo solicito que quiero justamente ser asambleísta, relleno la aplicación o lo que sea, pero ya al momento llegado, cómo se va a escoger si Esteban Hernández o si José Colina va a ser uno de los representantes allí, o sea, quiénes van a decidir, porque obviamente si son 300 asambleístas, me imagino que van a recibir más solicitudes, van a recibir 600. ¿Cómo hacen para de esos 600 pasar a 300? ¿Cómo hacen para reducir ese número? Pueden ser 10.000 solicitudes. ¿Por eso? Mira, precisamente por eso es que te acabo de mencionar, que el lunes vamos a dar las... Evidentemente, el primer filtro son los requisitos, los requisitos para ser asambleísta, ser venezolano, aprobada, calidad moral, etcétera, que el lunes, como te comentaba, lo vamos a hacer público, los requisitos y la forma, y la comisión que se va a encargar, la alta comisión moral, después de que se filtre de acuerdo a los requisitos, los que queden, buscar los más idóneos, los más idóneos en una figura de consenso, de consenso en la comisión, buscando que sea lo más representativo posible de lo que es la vida del país, tanto en Venezuela como en el exterior. ¿Quiere decir que esa comisión todavía no está conformada? Esa comisión se va a anunciar el lunes, junto con las reglas de la reglamentación de vida, de cómo se van a escoger y cuáles son los requisitos para escoger los asambleístas o los miembros de esa gran asamblea extraordinaria de ciudadanos venezolanos. ¿Cuándo es la fecha de la asamblea? ¿Cuándo tienen previsto hacer esta asamblea? Primera semana de octubre del 2021. Fíjate que mencionaba más temprano, Abdel, que parte también de lo que quieren hacer, además de escoger esta asamblea, es de una u otra manera invitar a los que hoy representan al interinato, si es que se le puede seguir llamando así, para de una u otra manera reclamarles o expresarles por qué la vía que ellos están promoviendo no es esa. ¿Cómo ustedes van a hacer para convencerlos de que asistan a ese evento? Mira, precisamente cuando nosotros entramos hace unas dos o tres semanas, que vinimos a aportar nuestra ayuda, nuestro conocimiento, a mejorar procesos, porque no somos perfectos ninguno, y mientras sea más plural el esquema, van a salir mejor las cosas y van a ser bien reglamentadas. Ahora, cuando nosotros entramos, lo primero que dijimos, mira, hay que analizar eso de invitar a Juan Guaidó. Yo en lo particular, a mí me costaría mucho asistir a una reunión donde esté Juan Guaidó, aunque sin embargo, si tengo que hacerlo, si enfrentaría esa situación y le dirían. Ahora, esa invitación que se le había hecho en principio a Juan Guaidó, del equipo organizador fundador, se sometió a que se revocara. Yo les dije, bueno, está bien, si quieren revocarla porque el señor es un grosero que ni siquiera le contesta a los ciudadanos venezolanos, está bien, revóquenla. Pero sí creo que también se le debe dar la amplitud a la Asamblea de que ellos vayan a defender su punto electoral, de esa cochinada fraudulenta, pero tienen que defenderlo y tienen que darle la cara al país. Entonces, yo en ningún momento he estado de acuerdo con excluir a nadie, incluso a los que tienen que ir a rendir cuentas ante los venezolanos. Ahora ahí entramos en otro punto, que es el tema de la legitimidad, que es sumamente importante, porque esta gente, nos guste o no, Juan Guaidó y Julio Borges y todas estas personas, miembros de la Asamblea que venció a inicios de este año, ellos de una u otra manera lo que han hecho ante la comunidad internacional es decir, bueno, yo tengo 7 millones de votos, o la cantidad que votaron en esas elecciones, 14, no me acuerdo cuántos fueron, que de una u otra manera respaldan mi posición como diputado y en este caso, bueno, como gobierno interino. ¿Cómo va a ser esta asamblea que se va a realizar en Cartagena para ganar esa legitimidad ante la comunidad internacional y ante los venezolanos? El tema de la comunidad internacional que toca de tocar es interesantísimo. La gente habla mucho y tiene muchas expectativas con respecto a la situación de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional no es un ente monolítico. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la ONU reconoce a Maduro como presidente y la OEA reconoce a Guaidó como presidente. Y el tema de las vacunas, por ejemplo, bueno, ¿quién es el que las va a solicitar? ¿Guaidó o Maduro? Entonces no se puede estar jugando con la vida de la gente en una situación donde tenemos un régimen ilegítimo de origen. Y les voy a poner un ejemplo de que en Venezuela no existe legitimidad alguna. Correcto. Legitimidad institucional alguna existe. ¿Y por qué? Tenemos, entre comillas, dos presidentes, ambos ilegítimos por diversas razones. Tenemos cuatro parlamentos. La asamblea nueva de esta chavista, que es ilegítima. La asamblea de Guaidó, que es ilegítima porque se le venció el período. Pero también estaría la asamblea de Parra, porque si está la de Guaidó, está la de Parra. Pero la asamblea nacional constituyente tampoco la han disuelto todavía. Entonces tenemos cuatro parlamentos en Venezuela. Aparte de eso, tenemos tres tribunales supremos de justicia. El del régimen, que es ilegítimo, y el del exilio, que está dividido en dos. El de Tony, que lo reconoce Guaidó y la asamblea. La asamblea, entre comillas. Pero, Abdel, quiero justamente detallar eso. Porque ahora, si la asamblea de Cartagena tiene éxito, ahora entonces sería Nicolás Maduro, sería Juan Guaidó y sería la asamblea de Cartagena. Entonces, ¿cómo hacer para evitar justamente seguir en ese circo que nos está mostrando allí? La legitimidad precisamente te la da. La contundencia que pueda tener el apoyo ciudadano y la contundencia que tenga el planteamiento. Si de verdad es un planteamiento de salir del régimen, de derrocar a la dictadura comunista criminal y cómplice, va a tener el apoyo ciudadano y te voy a... Es matemático. Es matemático y es la esencia de nosotros los humanos. A mí me decían, por ejemplo, que yo considero uno de los mejores estrategas políticos de Latinoamérica. Ray García me decía un día, con el caso de Venezuela, hay que estudiarlo. No es nada más lo que tú decías, tres presidentes y dos fiscales criminales. No, sino que tienes una cúpula del régimen con 95% de rechazo y una cúpula de oposición con 90% de rechazo. O sea, los dos en caída libre, sin contrapeso. Cuando un gobierno lo hace bien, la oposición baja. Cuando el gobierno lo hace mal, la oposición sube. No, aquí van los dos en caída libre, picada hacia abajo. Es un caso digno de estudio. El 90% o entre el 85 y el 90% de la ciudadanía no acepta ni al régimen, ni a la cúpula, entre comillas, opositora, llámese MUD, Frente Amplio, Coordinadora Democrática, Alacrán, Esmesita, Derivaciones, etcétera. No los aceptan, no creen en ellos. La ciudadanía venezolana en su sabiduría ha entendido que son parte del régimen, que son socios en un saqueo generalizado al país de 22 años. La ciudadanía venezolana está necesitada de una opción seria y desinteresada por el país, un compromiso por Venezuela para salir del régimen y no en procesos electorales. Yo le tengo mucho cariño a algunos de los que están planteando la constituyente, pero es otra salida electoral fraudulenta. El referéndum revocatorio es electoral fraudulento. Las elecciones, y fíjate que en el tema de la comunidad internacional, que no es monolítica, hay dos tesis para ellos, para los cómplices negociantes de impunidades. La del Reino de Noruega, que es elecciones hasta donde se permita, si son regionales y municipales, perfecto, y si son más allá, igual. Y la tesis de la administración Biden, que es elecciones generales este año. Pero elecciones generales este año, con el mismo padrón de cedulados, con el mismo registro electoral, con el mismo registro poblacional, con las mismas salas de totalización, con el mismo CNE, aunque cambien las figuras, pero la estructura, y con el mismo esquema fraudulento, no solamente el fraude territorial de multicedulados, sino el fraude aire de transmisión y totalización. No hay salida electoral con un régimen. Estoy de acuerdo, pero fíjate algo, y estoy de acuerdo también cuando dice que la legitimidad la puedes conseguir, y pienso que es la mejor manera de conseguirla, y es la única que tenemos ahorita con el apoyo de la gente. Si la comunidad internacional y el propio país ve que tú tienes 7 millones de personas respaldándote en las calles, no a través de un voto, también eres tan legítimo, o más legítimo incluso, que Nicolás Maduro y que Juan Guaidó. Pero el gran obstáculo que yo estoy viendo en esa propuesta, que es justamente el hecho de que la gente rechace a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó, no significa que se vayan a ir por un tercero, porque bueno, porque si no es este, entonces me voy por allí. El venezolano ahorita está muy descontento y muy desconfiado. ¿Qué distinto puede traer esta asamblea que tú digas, bueno, los 7 millones que en algún momento tuvo Juan Guaidó, ahora se van a venir hacia esta estructura? Y quiero complementar eso antes de que responda, porque hay otras iniciativas como el Manifiesto por la Libertad de Marcelo Croato, y también hay una iniciativa que tiene rato, creo que el año pasado, que es la sociedad voluntaria, ¿cómo que se llama la cosa? Sociedad Voluntaria Organizada, algo así, y tampoco ha podido cuajar porque lo que dice Esteban es cierto. O sea, el hecho de que haya una alternativa diferente no quiere decir que va a tener el completo apoyo. Y le agrego, una vez que se escoja como hace este grupo, en caso tal de que se logre con éxito, poder tener legitimidad ante la comunidad internacional, que tú dices que no es monolítica, pero tiene razón, pero los elementos más importantes como los Estados Unidos, Brasil, Colombia, o sea, ¿cómo se hace allí? Ya para ir finalizando. Bueno, mira, José Antonio, a la ciudadanía se le tiene que convencer, es con hechos, acciones y resultados. La gente está harta de falsas expectativas, pero la comunidad internacional también, vuelvo al tema, no es monolítica, ahí está el grupo de los expresidentes que ha sido muy crítico, con esas complicidades. Es más, el presidente Pastrana se los dijo en televisión en vivo en España este año a Leopoldo López, padre e hijo que lo estaban acompañando en una entrevista, él y al presidente Aznar, y les dijo, yo en eso no los acompaño, y se lo dijo al presidente Duque también, yo en eso no los acompaño, con criminales yo no negocio, con el narcoestado criminal venezolano yo no puedo negociar. Entonces la comunidad internacional, hay un sector que reconoce a Guaidó, porque no tiene otra cosa que reconocer. Igual la ciudadanía, pero a la ciudadanía hay que darle resultados con hechos y acciones, y con un argumento muy contundente para salir del régimen, y vuelvo y lo repito, acompañado de hechos y acciones, esos son los resultados que está esperando la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que darle a la ciudadanía, y darnos nosotros mismos los ciudadanos. Ahora, el tema geopolítico es complicadísimo en este momento a nivel mundial. No solamente las decisiones de la administración Biden, que afectan, sino las decisiones de China, las decisiones de Rusia, y tenemos en Venezuela, de paso, una situación delicadísima de dos ejércitos invasores, o dos ejércitos de ocupación, que son el cubano y el iraní. Que ahorita también tenemos que solidarizarnos con ese pueblo cubano que, gracias a Dios, es líder. Porque si tuviera una comisión como la MUT, negociando con el régimen, ya lo hubieran mandado para sus casas. Sin líder, sino la ciudadanía cubana, por primera vez en 63 años, se levanta contra esa dictadura comunista criminal, y tenemos que darle apoyo a esa población cubana, alzada en las calles, combatiendo una dictadura que, de paso, es la que ha convertido a Venezuela en lo que es, porque todo ha sido bajo la conducción y dirección de la dictadura cubana. Entonces tenemos dos ejércitos de ocupación y dos ejércitos invasores, pero uno de ellos es el iraní. ¿Ustedes saben lo que significa? Y José Antonio, como militar, lo conoce muy bien, lo delicadísimo que es tener solo con misiles de medio alcance apuntado Brasilia, Bogotá, Sao Paulo, Puerto Rico y el canal de Panamá, por ejemplo. Eso en el esquema geopolítico y por la posición geopolítica de Venezuela es delicadísimo. Bueno. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ¿no? Interesante. La próxima semana, cuando ya tengan ya los requisitos de los asambleístas y tengan todo claro, inclusive la comisión, que es lo que más le interesa a la gente para que pueda generar creibilidad y confianza. Porque la idea está buena, pero hasta ahora el mecanismo no me queda muy claro, por lo menos a mí. Esperemos que la semana que viene puedan ampliar un poco más, porque de ahí va a depender realmente el apoyo a la ciudadanía. Muchas gracias, Abdel, por estos minutos y la semana que viene con seguridad. Cuando estén listos, enviarnos un mensaje para que estén en este espacio. Gracias, Abdel. A ambos les envío un gran abrazo y la garantía que doy yo de que estando adentro las cosas se van a hacer bien si no seríamos los primeros en denunciarnos. Seguro que sí, estoy convencido de eso. Muchas gracias, Abdel. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Bueno, Abdel Naime, él es un político que está exiliado en México. está participando desde fecha muy reciente en esta iniciativa, una asamblea general que se quiere hacer en Cartagena para escoger unas asambleas y tocar tópicos inherentes a lograr una salida a la crisis que está viviendo Venezuela. Vamos a ver en qué termina todo esto. Interesante propuesta, pero hay que profundizarla un poco más. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoderte.0, el programa de la derecha, en factores de poder que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.